Bueno, seguimos avanzando con información internacional y nos vamos a trasladar a Estados Unidos para hablar de Donald Trump, quien estuvo en los últimos días, en las últimas semanas, un tanto ausente frente a su campaña rumbo a la Casa Blanca. Y esto tiene que ver con las investigaciones que giran en torno al ex presidente de los Estados Unidos. Bueno, habló ahora en una presentación judicial, dijo que se declararía inocente de los cargos penales en esta acusación revisada que lo acusa de intentar revertir su derrota electoral de 2020. Bueno, el candidato republicano renunció a su derecho de comparecer ante el tribunal y en su lugar autorizó a sus abogados a presentar la declaración de culpabilidad. Esta acusión revisada fue obtenida la semana pasada por el fiscal especial Jack Smith e incluye los mismos cuatro cargos que los fiscales presentaron contra Donald Trump el año pasado. Bueno, se lo acusa de intentar defraudar a Estados Unidos, de obstruir la certificación de las elecciones por parte del Congreso y también de privar a los votantes de su derecho a un voto justo. Esta es la actualidad entonces con respecto a la investigación que avanza contra Donald Trump en esta acusación por su derrota electoral. Bueno, lo que afirmó entonces el candidato republicano a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre es que se va a declarar inocente.